This beat is for the streets Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Clase en la base, dinos tú que nos aguanta Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Ponemos estilo, el imperio está en la casa Seguimos en duela, le duela quien le duela Cada paso a raso casi siempre está latente Que son de chimpato, seguimos a rezar el cacho Descordemos tu aro porque Somos el equipo de tus sueños El trofeo, Lombardi, Callejero los tenta Conseguimos más cítulos que los coros de los noventa Si, digas Yo soy de historia, mérito de acciones, jugadas víbiles Piensa que es imposible, rompo tu récord, vines Va jugada, se alucina Vivo, siento, hago Vuelo de esta chita larga, es un palabal, es cierto, tu acento raro Me colgo de tu aro, está de cara, ahora con otra presión que impondré competición Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Clase en la base, dinos tú que nos aguanta Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Ponemos estilo, el imperio está en la casa Pasar de la iglesia, no sirve, no existe Y para hay jugadas articulares Acá hagamos cargo del tiro, nos tiran los mídios Y agachan tu tema Yo, este mar se vilema, manejan los sin problemas ¿Quién puede parar? A nuestras jugadas triple, se los sude estilo rudo con zapatitas de rifle Que quisieran ocupar terreno ajeno Nos provoquen a la cobra que ahora se suelta Veneno, piratas, el barco abordan El arroz o envidias de las claves, las que llordan Aprendan trucos de magia que las zonen bajo tierra A sus oídos los plagia Cierre por toda la bola que siguen las sesiones Que se conoce a ver la duda que todos nosotros el mundo tenemos Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Clase en la base, dinos tú que nos aguanta Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Ponemos estilo, el imperio está en la casa Entro, corro al centro, paso un cesto Dejo el resto lento, por supuesto Llegué aquí para ocupar tu puesto, molesto Buscarlete en la cancha de basket Te aniquilo cual chaquilo, tengo fuerza de un Aztec Cobertos triples como vipen Fuertes como rifles, apuntando a ti a tus baffles Lo hace Clase Derrapándolo en la base El mismo que te complace, en las dos os traigo haces Con mis dedos hago magia y te preguntas como le hace No hay alguien que lo rebase Corriendo y botando, yo sigo insistiendo El aro quemando, el equipo ganando y la forra gritando El destra y el mando, yo sigo sonando Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Clase en la base, dinos tú que nos aguanta Pongan atención, lo nuestro ma no levanta Ponemos estilo, el imperio está en la casa We keep it moving, gotta keep it moving We keep it moving, gotta keep it moving We keep it moving, gotta keep it moving Quiero esperar, que tengo tal esquina Ahora puedes derrotarme Puedes ya ganarme El imperio desistente El imperio desistente Lo cambiamos El imperio desistente El imperio desistente C 그리고 Leicas